Y que me importa lo que diga la gente, que me importa lo que piensa la gente, yo te amo. Sigo por caricia. Más cerca de ti, y tan lejos de mi corazón, que triste es saber que nunca será para mí. Y que me importa, y que me importa si tú a mí no me quieres, yo te amo como nadie de este mundo te amará. Y que me importa, y que me importa lo que diga la gente, que murmure, que critiques conmigo a mi testa, solo yo sé que te amaré hasta el final de mi vida. Música 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 Música